Escucharte en ese sentido, ¿cómo se está trabajando para la temporada? Mirá, yo un poquito creo que la frase que capturaron de Martín hace un par de semanas atrás, el intendente, cuando dijo cómo no va a haber temporada, resume un poco la filosofía y el pensamiento del accionar de todas las instituciones que nucleamos a los comerciantes, a los hoteleros, a los emprendedores, a los empresarios de Pinoa, ¿sí? Sí, entonces lo cierto es que sabemos que no va a haber, al menos en el corto plazo, un post-pandemia y que todos necesitamos seguir viviendo entre medio de la pandemia. Hay ciertos protocolos que ya están, digamos, y prácticas y conductas que ya están establecidas y hay que aferrarse estrictamente a eso, como tiene que ver el distanciamiento, el uso del protocolo, evitar compartir determinadas cosas. Digamos, eso que en principio eran cuestiones teóricas, hoy, digamos, tienen que ser obligatoriamente cosas de la vida cotidiana. Y de cara a lo que va a ser la temporada, se está trabajando mucho. O sea, hay un trabajo muy conjunto de nación, provincia y municipio. Digamos, hay como un... Hay una propuesta madre, que es la que sale del Ministerio del Tribunal de la Nación con los lineamientos generales del día a día entre medio de la pandemia. Después, la provincia lo acota y lo va derivando y lo va como redireccionando a distintos sectores. Y por último, nosotros acá a nivel municipal lo seguimos trabajando con, en este caso, con gente de Frente Marítimo y con gente de Secretaría de Turismo. Bien. Nosotros, la asociación, por su lado, contrató un estudio en Mar del Plata, en donde, más allá de los lineamientos que baja la provincia, hicimos como un estudio pormenorizado de la idiosincrasia de esta plaza en particular, de Pinamar. Digamos, por un lado, Julio, yo veo que hay una necesidad del turista de tomar una bocanada de aire fresco, y por otro lado, va a haber una necesidad del laburante de abrir su negocio, generar la fuente de empleo y prestar el servicio. Bueno, en el medio, esto se tiene que hacer con cuidado, con responsabilidad, con normas, y es sobre lo que venimos laburando, digamos, hace varios meses. Bueno, Mar del Plata también sabemos que ha avanzado en un protocolo para lo que es Balearios. Acá ya hay un borrador, ¿no?, de lo que sería. Sí, mira, Mar del Plata avanzó en un protocolo. En César avanzó en un protocolo, nosotros avanzamos en un protocolo muy hermoso, en otro protocolo, digo, todas las localidades turísticas estamos en comunicación. Por lo que te explicaba anteriormente, la provincia baja un marco dentro del pueblo, cada municipio se tiene que acomodar. Todos son las mismas, las playas de Mar del Plata, las cartas de Mar del Plata, hasta acá, el monte, el motor, el motor, el motor, el motor, el motor. Pero entre todos nosotros estamos en diálogo semanal, intercambiando, por decirlo de manera, mejores prácticas, cuestiones que son relevantes y que se puedan, viste, aplicar y que se puedan aprender. Es un laburo muy interesante que se está haciendo hombro a hombro para ir avanzando. Sí. Experiencias que me parece no funcionaron y que se hicieron en otras playas del mundo. El tema de sacar turnos, ¿es viable? Es muy difícil. Yo también pienso lo mismo. Es muy difícil. A ver, voy de nuevo, Julio. Nosotros hoy estamos laburando en un plan de contingencia con lo que está pasando hoy. Como esto es tan dinámico, quizás de acá a diciembre el borrador o el marco que nosotros tenemos va sufriendo alteraciones y va sufriendo cambios. Hay un punto que, digamos, cuando se en el momento de la temporada y estemos de acuerdo entre los privados, entre el Estado, la gente de salud, turismo, digamos, las normas que se proponen se van a tener que cumplir. En ese sentido no va a haber zonas grises. Y creo que en este punto ya les puede venir transitando varios meses de pandemia, viendo lo que pasa en Estados Unidos, viendo lo que pasa en Europa. Yo creo que hay una conciencia tanto del turista como del prestador de servicio de cuidarse y cuidar al otro que es relevante. Yo lo veo de esa manera. ¿Vos qué opinas? Bueno, ojalá que el turista tome conciencia, digamos, de un poco cuidarse y de cuidar al otro. Pero, yo qué sé, estamos acostumbrados en esos días de más de 30 grados una persona al lado de otra en la playa. ¿Eso lo veo difícil cómo manejarlo, cómo controlarlo, o si se puede controlar? Y sí, claramente va a haber situaciones de esas características que va a haber que repensarlas. De hecho, hoy, 11.30 de la mañana, tenemos una reunión con Juan Ibarguren, con Julieta Laurino, con Fernando Lacerna, y creo que va a estar también somando anciano para conversar y para discutir sobre estas cuestiones. Sí, sí. Esas son cuestiones que hay que conversar, que hay que debatir, que hay que dejar la vuelta y que se le va a encontrar alguna alternativa. Sí, quizás algo más amigable o no tan, digamos, caer con la dureza de una sanción. Bueno, no sé, todas son cosas para seguir definiendo. El tema de las campañas, de la información que se da, por ejemplo, para los medios nacionales, ¿no? Cómo se llega al turista. Hoy las redes sociales también son un motor muy importante de información. Por eso está bueno unificar criterios dentro de lo que es Pinamar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Don Bussi. ¿Sabes qué pensaba mientras te escuchaba? Hay veces, hay sectores o hay personas que son bastante críticas a las cosas que se proponen y que se hacen. Y eso está bien, yo lo celebro, porque, digamos, a partir de sentirse puede lograr, digamos, mucho. Pero siempre lo que digo y lo que pido, y aprovecho este medio para comunicarlo, es si vos ves o vos pensás o vos crees que las cosas que se están proponiendo, que se están ejecutando, se podrían hacer mejor, bueno, junto con la crítica aportó la idea, porque esto se trata de eso. Acá no hay ningún... Messi no está el crack de la pandemia que te va a decir, che, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer un espectáculo. No, acá hay una sumatoria de voluntad, de necesidades, de ideas, de corazón, de un montón de cosas que, bueno, la comunidad entera tiene que participar y aportar ideas. Porque la idea puede surgir de cualquier lugar, no tiene necesariamente que ser la idea del intendente o del secretario de turismo. Puede ser el tipo de impuesto de oro, y decir, che, tengo esta idea. Aportar y colaborar, porque para el turista no es Julio el de la radio, el único preparador, es Pinamar. Claro, claro. Nos percibe como todo. Entonces creo que esta sensación no es el momento de llevarla a la máxima expresión. Todo el que tenga alguna idea, todo el que tenga alguna propuesta, que sume. El momento es ahora. Desde ya. Luis, sabemos que las concesiones de playa abarcan dos actividades, lo que es el alquiler de sombra, carpa, sombrilla y demás, y también la gastronómica. ¿En gastronomía ya está todo cerrado, definido? Mirá, en gastronomía está todo bastante más avanzado. De hecho, hay varias unidades turísticas fiscales que ya están laburando con el tema de la gastronomía. Es, digamos, un poco más simple. Lo cierto es que nosotros hicimos una presentación al jefe de gobierno, le hicimos también en turismo, le hicimos también en frente marítimo, porque vamos a necesitar, digamos, así como se les ha dado algunas licencias a los comercios que están sobre las bases para que puedan extender las mesas y demás, claramente nosotros vamos a necesitar algún tipo de licencia para extender las mesas en alguna terraza, para ver cómo desdoblamos el tema de la cocina por los metros, digamos. Sobre eso se está trabajando. Nosotros, lo que te puedo decir, es que en el momento tenemos una apertura y una recepción. No son cosas fáciles, porque todo tiene su norma, todo tiene su espacio de diálogo, de debate, de discusión, pero tenemos la esperanza de que eso va a ir prosperando, porque acá, digamos, lo que hay que poner en el centro, en el foco de atención, es el turista. ¿Cuál es la necesidad del turista? Y nosotros, como prestadores de ese turismo, ¿qué necesitamos nosotros para cuidarnos? ¿Para poder trabajar? Sí, sí, sí. Porque la ecuación salud o trabajo no puede ser una cosa excluyente de la otra. Claro, claro, no, no. Tenemos que aprender a convivir, digamos, no liquidar la economía y tampoco liquidar nuestra salud. Tal cual, tal cual. ¿Los turistas ya están consultando para la temporada? Sí, hay consultas tibias. Ok. Hay consultas tibias. Claro. En nuestro rubro, en el tema de las carpas. Están muy expectantes de qué es lo que va a pasar. Ok. Bueno, sí, sí, me imagino que esto va variando semana a semana, así que es como que está atado poco a lo que se diga también a nivel gobierno. Correcto. Totalmente de acuerdo. Luis, sé que tenés reunión, así que te agradecemos el contacto de la charla. Un placer. Ya hablaremos más extendido en una nueva comunicación. Gracias. Me encantaría, Julio, que a través de tu negocio, si se pudieran recibir sugerencias, opciones, ideas, podamos canalizarlas y trabajarlas juntos. Sí, cómo no. Muy bien. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Vale, un abrazo. Adiós. Bueno, charlamos con Luis Zanza desde la Asociación de Concesionarios de Playa. Sí, los balnearios, cómo se están preparando todavía con protocolos para definir lo que es el tema sombras, o sea, alquiler de sombras.